Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitim, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Hola, buenos días. Soy José María López Garí, investigador del Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del equipo que realiza excavaciones arqueológicas en Tiro, Líbano. Antes que nada, quería agradecer a la Fundación Palarc todo su apoyo, tanto económico como moral, que también es necesario muchas veces, no solo a nuestro equipo, sino a otros muchos equipos que están realizando investigaciones en los cinco continentes. Nuestro proyecto nació fruto de una casualidad en el año 1997, cuando se descubrieron unas urnas fenicias casualmente en Albás, en Tiro. Entonces se llamó a María Eugenia Obed para que se hiciese cargo de las excavaciones de urgencia. A partir de entonces, se convirtió en un proyecto que ha crecido con los años y ha dado unos resultados inesperados y espectaculares. La dirección de este proyecto hispano-olibanés está a cargo de María Eugenia Obed, Alí Badawi, Francisco Núñez y Laura Trellisó. En el año 1997 se empezó a excavar en la necrópolis fenicia de Albás, hasta el año 2008, y en el año 2013 se nos ofreció la oportunidad de excavar en la propia ciudad de Tiro, con la suerte que el sector que se nos concedió forma parte de la acrópolis. Los resultados hasta día de hoy son realmente espectaculares, ya que hemos podido localizar niveles desde la fundación de la ciudad en el bronce hasta su abandono en época bizantina. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Biblos y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lut y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbat con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. La ciudad de Tiro se encuentra en la costa del Líbano, a 74 kilómetros al sur de Beirut. Y aunque actualmente se encuentra unida al continente, en la antigüedad se trataba de un islote frente a la costa. Como ya hemos comentado anteriormente, la primera campaña de excavaciones se realizó en el año 1997, en la zona de Albás, a raíz del descubrimiento fortuito de una serie de urnas y estelas funerarias. Esta zona de Albás actualmente es un barrio de la ciudad de Tiro, pero en la antigüedad marcaba la línea de costa, en concreto una playa de arena. Suponemos que debido a la falta de espacio en el islote, los habitantes decidieron establecer aquí su necrópolis, que desde época fenicia perdurará hasta época bizantina. Las excavaciones en este sector se prolongaron hasta el año 2008. En total se excavaron alrededor de unos 300 metros cuadrados y el resultado fue el descubrimiento de unas 200 tumbas, todas ellas de incineración, que se enmarcan entre los siglos X y VI antes de nuestra era. En realidad hemos excavado un pequeño sector de una necrópolis que debe ser muchísimo más extensa. 200 tumbas es un buen número de tumbas para una excavación, pero escaso delante de la gran cantidad de población que debía tener esta ciudad en su momento. La tumba en sí misma consistía en un agujero realizado en la arena de la playa, con un tamaño suficiente para que cupiesen las urnas y el ajuar funerario. Se volvían a tapar con la misma arena y en algunos casos se ha podido documentar la aparición de betilos o estelas funerarias que señalizaban la situación de la tumba. La excavación de las urnas y el estudio antropológico nos ha permitido saber que se enterraron hombres y mujeres de todas las edades sin discriminación alguna en cuanto a separación por sexos en la necrópolis. Y nuevamente, como pasa en las ciudades fenicias y púnicas más tarde, nos encuentran niños enterrados en la necrópolis. Lo que llama poderosamente la atención es que, aunque tengamos enterramientos dilatados en el tiempo durante 400 años, los rituales y los ajuares funerarios se repiten a lo largo de los siglos. Siempre son incineraciones depositadas en una o dos urnas a las que acompaña un ajuar cerámico compuesto por una jarrita de boca de seta, una jarrita trilobulada y un cuenco para beber vino. Y después aparecen una serie de objetos de carácter personal y adentro de las urnas, casi siempre un escarabeo, algunos pendientes, cuentas de collar, alguna plaquita decorada. Excepcionalmente han aparecido fragmentos de algún objeto de marfil que se incineró junto al cadáver. Y esto se repite a lo largo de los siglos prácticamente sin cambios. Tiro fueron en origen dos islas que distaban unos pocos kilómetros de la costa. Fue el rey Hiram, en el siglo X antes de nuestra era, quien las unió en una sola al colmatar el canal que las separaba. Hoy en día, aquella isla de grandes dimensiones se encuentra unida a la costa por medio de un tómbolo. Siempre se pensó que fue fruto del dique de que Alejandro Magno, en su asedio a la ciudad, construyó a finales del siglo IV antes de nuestra era. No obstante, recientes estudios han demostrado que dicho tómbolo se formó, en buena parte, por la acción de las corrientes marinas y sus aportes de arena. Sabemos por los relieves asirios y descripciones de autores antiguos que la ciudad estuvo rodeada de una gran muralla y que en su interior se encontraba el Palacio Real, el templo del dios Melkar, patrono de la ciudad, dos puertos, uno situado al norte de la isla, llamado Sidonio, y otro en la parte sur, llamado Egipcio. También era importante su mercado, en el que comerciantes propios y forasteros comerciaban con mercancías procedentes de todos los confines del mundo por entonces conocido. Famosa es la zona conocida como la de las Basílicas, en las que son visitables restos de trazado curbano de época romana, unas termas, una posible palestra y restos de una basílica de época bizantina. A poca distancia de este parque arqueológico, y junto a los restos de la Catedral de los Cruzados, se encuentran las excavaciones de la Universidad Pompeu Fabra. Se trata del punto más alto de la antigua isla, y en ese lugar, a pesar de haber sido en parte excavado previamente por Eremir Shehav, se conservan restos arqueológicos que cubren toda la historia de ocupación humana de Etiro, desde el bronce antiguo hasta la época contemporánea. Aún en curso de excavación y estudio, los restos del bronce antiguo nos ofrecen indicios de la ocupación más antigua de la isla, allá por el tercer milenio antes de nuestra era. Estos niveles del bronce antiguo acaban con un nivel de destrucción que da paso a un hiato en la ocupación de la isla que abarca todo el bronce medio. Durante el bronce tardío, es decir, la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era, la isla, o esta zona de la misma, vuelve a evidenciar presencia humana, esta vez de carácter, al parecer, doméstico. Quedan restos de algunos muros de casas, grandes vasijas enterradas en el suelo, así como un horno de cocina. La situación cambia, al parecer, en la edad del hierro, que corresponde a la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era. De esta época quedan restos de una sucesión de edificaciones relevantes, tal es el caso de un vestíbulo provisto de dos columnas, o una sucesión de edificaciones que podrían corresponder a diversas fases de un santuario. Los restos más relevantes, sin embargo, corresponden a un edificio fundamental al que se llegaba por medio de un dromos. Este constaba de un vestíbulo, dos espacios intermedios y un podio, mientras que ha sido reconocida la existencia de, al menos, una cámara subterránea. Este edificio fue construido en época persa, y han sido reconocidas fases arquitectónicas de época helenística y romana. Ha sido interpretado como un templo, quizá uno de los más importantes de la ciudad en época antigua. Sin embargo, no hay indicios hasta la fecha del dios a quien estuvo consagrado, aunque debió de ser uno de los más importantes del panteón local. Aparte de inscripciones en el zometo fenicio, así como de época helenístico-romana escritos en griego, también hay restos de arquitectura monumental. Entre ellos destacan las dos columnas de la entrada, halladas in situ, restos de cornisas de mármol, fragmentos de gola de estilo egipcio, y fragmentos de relieves con escenas de inspiración egipcia. Todos los indicios parecen apuntar a un templo similar a los representados en estelas de finales de la Edad del Hierro y de época persa. El templo quedó, al parecer, amortizado con la llegada del cristianismo, y en especial por la construcción de una basílica monumental en las cercanías. Finalmente, restos de épocas posteriores son más dispersos y están peor conservados. Entre ellos destacan aterrazamientos de época cruzada, canalizaciones de agua, aljibes, así como algunos muros, todos ellos de época otomana. Para finalizar, quería comentar que en febrero de este mismo año se realizó una campaña en tiro para gestionar todos los materiales arqueológicos que habían aparecido en la campaña de excavaciones del 2019. Restauración, consolidación, dibujo, fotografía de todas las piezas arqueológicas, tratamiento de las muestras que se habían recogido para hacer pruebas de carbono 14, gestión de las tierras, se localizaron muchísimas semillas de olivo, de vid, de cereales, y todo ello nos habla de la vida cotidiana de los habitantes de tiro, de su comercio, de su vida. Esta campaña, desgraciadamente, se tuvo que interrumpir por la aparición del COVID y la difícil situación mundial. De hecho, en estos momentos deberíamos estar en tiro excavando, pero por desgracia, y como ha pasado con otras excavaciones arqueológicas, se han tenido que suspender. Esperemos que esto pase lo más pronto posible. Quiero recordar otra vez todo el apoyo de la Fundación Palarc. Quiero también agradecer al Líbano, a su gente, a sus instituciones, todo el cariño y el soporte que nos han brindado durante todos estos años, y espero que podamos vernos pronto de nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.